Para el mundo, IUS, Canal Multimedia, Radio. IUS, Canal Multimedia, presenta. Hola, muy buenos días, Comunidad UNAM, Comunidad Eje. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio de reflexión, de análisis sobre el derecho electoral coordinado por la Escuela Judicial Electoral del TPJF y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, Nancy. Hola, Vero. Hola a todos y a todas. Y hoy tenemos a un invitadazo de la Escuela Judicial Electoral, el doctor José Ramón Narváez. Hola, Vero, hola, Nancy. Y vamos a conversar por acá de Derecho a la Paz. Derecho a la Paz. Y elecciones de 2024. Así es, así es. Pero antes de comenzar, como cada jueves, tenemos nuestra trivia electoral. Y el día de hoy, como ustedes saben, el 7 de septiembre comienza oficialmente el proceso electoral federal. Así es que cuéntenos, respóndanos a través de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, de IUS Canal Multimedia o de la Escuela Judicial Electoral, ¿cuáles son las cuatro etapas del proceso electoral federal? Díganos por ahí cómo se llaman. Y se pueden llevar uno de estos ejemplares, que es Elecciones 2021, 25 años de evolución interpretativa, que está coordinado por José Pablo Abreu, y va a ser muy útil para todo el proceso electoral que viene, tanto el federal como los locales. Sabemos que, de hecho, ya algunas entidades federativas iniciaron, Morelos, Michoacán, pero faltan todavía algunas por comenzar. Y les cuento que, además, mañana en la Escuela Judicial Electoral, como parte de nuestras actividades de la oferta educativa de la escuela, tenemos una sesión de Del Pleno a la Plana, que tiene que ver, de hecho, con este tema de las campañas y de los procesos electorales, y se llama Destiempos Electorales. Vamos a hablar de todo esto que sucedió antes del inicio del proceso electoral. Y es mañana a las diez y media de la mañana en la escuela. Si quieren asistir, recuerden, estamos en Virginia 68, aquí en Coyoacán. Y si no, pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook. Va a haber transmisión en línea y conversar con las y los participantes de esta mesa de análisis. Así es que, ahora sí, vámonos con el tema. Derecho a la paz y elecciones. ¿Qué es el derecho a la paz, José Ramón? El derecho a la paz es un derecho que podríamos considerar bisagra, ¿no? O sea, es decir, se integra de otros muchos derechos, pero, pues, en algunos sistemas se considera uno de los derechos fundamentalísimos, ¿no? Incluso la Corte Interamericana, pues, tiene ya bastante desarrollado el tema. Curiosamente, en México, que somos una de las sociedades más violentas, dicho, por muchas de las encuestas y estudios, ¿no? Que además llama la atención, porque siendo un país que no está en guerra formalmente, que ocupemos el segundo, el tercer lugar, e incluso alguna vez el primer lugar, por muertes violentas, pues, sí llama la atención que no le dediquemos tanto a la paz, ¿no? ¿Qué es la paz? Pues, en términos muy sencillos, pues, es tener un espacio en el que las personas puedan autodesarrollarse sin ningún riesgo haber menoscabados sus otros derechos. Por eso es un derecho bisagra, ¿no? Y normalmente se le hace acompañar de, o se compone de otros dos derechos que también a nivel interamericano se han trabajado mucho, que es el derecho a la verdad y el derecho a la memoria. Ok, fíjate, yo, o sea, no sé si todo el mundo sabía que es un derecho, tal cual, porque siempre hablamos de la violencia, ¿no? Pero no hablamos que esto viene en realidad también de un derecho a una vida pacífica. Sí, porque además, o sea, digo, justo debe estar a la base de todo, porque pensemos una cosa tan sencilla, ¿no? Por ahí hay un cuadernito que publiqué con la entonces FEPADE, la Fiscalía de Delitos Electorales, que se llamaba así, ¿no? El derecho a la paz como fundamento del derecho electoral o la necesidad del derecho a la paz para después trabajar el derecho electoral. ¿Por qué? Porque si todo el sistema político se basa en que las ciudadanas y los ciudadanos manifestemos nuestra voluntad, ¿no? De estar dentro de un pacto político, dentro de un contrato, si esta voluntad está viciada, porque sentimos mucho temor y sentimos chantaje y coacción para tomar nuestra decisión política de una determinada manera, entonces no lo estamos haciendo de manera libre, está viciada. Entonces, ergo, pues, o sea, no serviría de nada el derecho electoral, porque básicamente, pues, estamos manifestando nuestra voluntad de manera coartada, ¿no? Entonces, es necesaria la paz para poder tener un ejercicio de los derechos políticos de manera, este, pues, eso, este, voluntaria, de manera convencida, consciente, ¿no? Si no, pues, en realidad, no estamos ejerciendo nuestros derechos de manera plena, ¿no? Yo creo que es muy importante hablarlo en ese sentido positivo, porque sí creo que la constante hoy es hablar de la violencia, y más en los últimos procesos electorales y lo que se viene, pues, se ha trabajado para evitar, ¿no?, que haya interferencia del crimen organizado, este, presión, ¿no?, este, los electores en las casillas por precisamente por el crimen organizado, o sea, pero no desde esta perspectiva, Ramón, o sea, por eso sí me parece, me parece interesante, o sea, hablarlo desde un aspecto positivo. Sí, porque, o sea, realmente, exacto, Nancy, como, como, como lo estás concibiendo, debiera ser así, ¿no? Es decir, tendríamos que partir de una cultura de la paz, que obviamente tiene que ver con una educación cívica, una cultura democrática que potencializa la paz o que pone como elemento fundamental la paz, porque de ese modo, pues, entonces, la participación política se hace en términos, como les comentaba, armónicos, este, libres, ¿no?, este, porque si tú sientes esa violencia, pues, no te vas a manifestar, no vas a tener libertad de expresión, si tú sientes esa violencia, no vas a salir a votar, si tú sientes esa violencia, no te vas a asociar con otras personas, ¿no? Claro. Entonces, es súper necesario en esos términos, este, digamos, al inicio de todo, de todo este derecho a la formación política, derecho a la participación política, y por eso decía yo, como una cultura, ¿por qué? Porque le diste al clavo, Nancy, fíjate que el tema es que el derecho electoral, el sistema electoral, ha generado una cultura violenta, ¿no? Parafraseando a Klaus Evitz, que es muy polémico por el tema de la guerra, pues, él dice que la guerra es la consecución de la política, ¿no? Sí, podríamos verlo al revés en este caso, ¿no? Es decir, aquí la guerra se volvió política, la política se volvió sistema electoral, entonces, todo el mundo cree que en la guerra, en el amor y en las elecciones se vale todo, entonces, pues, no podemos permitir eso, me parece, ¿no? No sé yo. Y además también es interesante poner sobre la mesa que cuando hablamos del proceso electoral, pues, no se puede hacer a un lado que hay una disputa, ¿no? Hay una disputa por llegar a un cargo público, por atender a intereses de grupos, de partidos, etcétera, y el disenso siempre va a estar ahí presente, pero el disenso no necesariamente es igual a violencia, ¿no? Entonces, tratar de hacer este equilibrio entre que se lleve a cabo tal cual el proceso electoral sin que necesariamente haya elementos violentos o que vulneren a grupos, a personas. Ese es el tema, Vero, fíjate que hay varias cosas que salen de ahí, ¿no? Primero es que efectivamente hay una disputa, hay un conflicto, como dice Chantal Mouf, que hay que asumir, que es, por eso le llamamos disputa o le llamamos controversia, que incluso yo propondría que empezamos a cambiar la gramática, ¿no? Pues porque en lugar de llamarle litigio, pues lo podríamos llamar acuerdo, ¿no? Y digo, o sea, todo también términos neurolingüísticos, pero bueno, ese es otro asunto. Pero, bueno, vamos a asumir que sí hay un conflicto y que es necesario, ¿no? Como dice Chantal Mouf, y que eventualmente, pues alguien tiene que imponer este, un tipo de fuerza, ¿no? Para poner las cosas en orden y eso le toca al sistema electoral. Pero como bien decía Hannah Arendt, cuidado con confundir fuerza con violencia, que era la crítica a Max Weber. Muchos abogados, abogadas confunden esto que es, pues elementalísimo, ¿no? O sea, no hay violencia legítima, la violencia siempre es ilegítima. Entonces, esto de el Estado puede usar la violencia, no, no es cierto. En México esto sería atroz, ¿no? Puede usar la fuerza, puede usar, yo diría incluso, el convencimiento, la mediación, o sea, habría muchas formas de expresarlo, ¿no? Yo por eso odio la palabra control, ¿no? Porque entiendo que aunque dicen es controlar el poder, sí, pero pues a veces es como un perro rabioso, ¿no? O sea, lo puedes tener para que no te ataquen, pero eventualmente te va a atacar a ti, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y tú qué piensas respecto de, digamos, porque además pensé en esto de la violencia también contra las mujeres, es que es cierto, ¿no? O sea, a mayor medida y es lo que se ha repetido en todos lados, en todos los foros, es participación de las mujeres, entonces mayor violencia y justo lo que comentabas hace un momento, ¿cómo podemos ejercer los derechos políticos electorales si hay violencia, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ese es uno de los retos también. Volvemos al tema de la cultura, ¿no? Si hay una cultura patriarcal, difícilmente, o sea, vamos a cambiar esa violencia, ¿no? Porque es la violencia que establece el patriarcado, pues para someter y contener pues este crecimiento de la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, pues primero hay que convencernos todas y todos de que, pues eso es lo que hay que hacer y entonces vamos a empezar a cambiar, pues eso, el lenguaje, las formas, las expresiones, los chistes, a mí siempre pongo como ejemplo el violentómetro, si uno ve el violentómetro, dice, o sea, las violencias más leves, pues son las que tienen que ver eso, ¿no? Con bromas, ¿no? Con, este, pues alguna referencia que es incómoda y de ahí va subiendo, pues eso, un tocamiento, tal, tal, hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces, pasa por la educación. Exacto, entonces esto es gradual, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana ya pusimos los instrumentos, nos vamos a volver todos pacíficos, O sea, quizás somos violentos incluso, pues hasta de manera natural. culturalmente somos violentos. Culturalmente. Exacto. ¿No? Y ni nos damos cuenta. Exacto, no nos damos cuenta, entonces es lo que dicen las expertas y los expertos, normalizamos la violencia, por ahí está Carlos Varela, que es el que comenta esto, y bueno, obviamente Jana Are, ¿no? Que lo llama banalización del mal, normalizamos la violencia, y nos parece, ah, nos parece. Es que, sí, eso es algo también interesante, ¿no? Porque, sí, decimos derecho a la paz, la no violencia, pero de naturaleza, de culturalmente, así lo somos. Sí, exacto, entonces, ¿cómo? Exacto, por eso habría que insistir en la cultura de la paz, ¿no? Y transversalizar la paz en todas las cosas que hacemos, ¿no? Sobre todo en una facultad de derecho, en una escuela judicial, ¿no? Me parece que tendría que estar en todo lo que hablamos, ¿no? Incluso en los formatos, o sea, si en un salón de clases, pues el profesor es el primer violentador, ¿no? De usted no hable, usted no, cállese, usted no sabe, ¿no? Entonces, pues violencia en términos políticos está asociado a autoritarismo. Y reaccionar contra eso es también parte de una cultura de, ¿cómo decirlo? Híjole, pues que pareciera que eres conflictivo, ¿no? O sea, reaccionar frente a la violencia también es mal visto. Presentar una denuncia, este, quejarte, reclamar, no creo que en México todavía hayamos avanzado lo suficiente en esa materia. A pesar de que tenemos instituciones que protegen estos derechos, me parece que hace falta mucho. O sea, no es lo mismo reclamar ante las vías, ¿no? Que hacerlo por, este, propia mano. Es que, es que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y insisto en el violentómetro. Las primeras, que son las más difíciles de combatir, pues, son las que son violencias sistémicas y simbólicas, ¿no? O sea, decir, este, bueno, se fueron mucho del ejemplo del famoso escaloncito en el salón de clases, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues, es, eso a la postre, si no se trabaja, si no se asume responsablemente, pues, genera una violencia simbólica, ¿no? Porque, es decir, yo soy superior a ti, ¿no? Este, yo, y, y, y tú nunca vas a poder, este, decir algo más inteligente que lo que yo digo. Y entonces, eso va generando un ejercicio, una inercia autoritaria y violenta, ¿no? Entonces, como bien dices tú, este, de repente, cuando, pues, alguien quiere, quiere decir eso, eso está mal, lo podríamos cambiar, entonces, pues, la violencia entra, entra justo a someter, aplacar, hay una estructura, un sistema, alienar, alinear, que estigmatiza, que rechaza también, que alguien reclame la violencia que está sufriendo, o sea, en el tema de las víctimas, otra vez, la violencia de género, o sea, quien, la mujer que se atreve a denunciar, pues, muchas veces es, no, pues, es tu culpa, o sea, el sistema, no las deja, no hay vías, te digo, todavía suficientes para, para eso, me parece. No, es cierto, es cierto, es cierto, este, sucede eso, ¿no? O sea, este, va permeando en muchas áreas, se va, se va haciendo un ejercicio, y va, va generando culpa en la víctima, ¿no? Entonces, es cierto, yo, 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 generé esa violencia, ¿no? Yo no debí quejarme, ¿no? Entonces, resulta que, que al final de cuentas, este, somos culpables de esa violencia, y eso entonces genera una inacción política, o sea, es decir, nos, nos, nos recluyen nuestra, en nuestras casas, nos recluye en nuestra persona, y entonces, no, no hay posibilidad de que la gente se manifieste, se exprese, ¿no? Entonces, es muy fea la violencia, porque realmente, pues, genera, genera miedo, y el miedo genera, ya, me sentí Yoda ahorita, eso me lleva al lado oscuro, ¿no? Pero sí, o sea, el miedo imposibilita, este, impide incluso que, que te, que te actives, que te muevas, que hagas cosas, ¿no? Y, pues, es casi una especie de esclavitud. Y hablábamos de este derecho a la paz, y su importancia, en cuanto a las elecciones, porque, ¿cuántas veces hablabas, tú, hace un momento sobre la normalización, ¿no? Hemos visto casos de quemas de urnas, por ejemplo, de estos disgustos ante, pues, la pérdida de algún lugar, algún cargo público, entonces, que se va generando un entorno, pues, de rispidez, y que lleva muchas veces a enfrentamientos entre los grupos que originalmente, pues, estaban por ahí contendiendo a una, a, a un cargo público, ¿no? Sí, yo, yo creo que, que el espacio electoral debiera generar una competencia leal, una competencia pacífica, ¿no? Este, y que debiéramos insistir en eso, ¿no? O sea, decir, aquí venimos a, a demostrar que, que son los mejores perfiles, que son las mejores propuestas, ¿no? Entonces, claro, esto, esto está preocupando mucho en el mundo, la UNESCO ha puesto, eh, en evidencia, que están creciendo los discursos de odio, y que todo esto que, que llamamos, eh, psicopolítica, ¿no? Citando a Bill Chung-Han, y que domina la escena de la comunicación política, de las campañas, que es el tema que estamos tratando, pues, eh, es un, es un, una estrategia del marketing electoral, generar discursos de odio, generar polarización, generar, este, falsas noticias, ¿no? Para, exaltar, y entonces segmentar al electorado, este, y así de ese modo manipularlos, ¿no? Entonces, eh, pues, han insistido mucho en, en que se pudiera detectar esto, incluso, bueno, pues, ya Meta, este, que tiene un comité de ética, se elaboró una serie de, de protocolos, y de, de cuestiones, para tratar de que, en redes sociales, no vuelva a suceder, suceder, porque ya sucedió, se recordarán el caso de Donald Trump, incitando a sus huestes, para tomar la, el Capitolio, el Capitolio, ¿no? Y luego pasó con Bolsonaro, tiempo después, lo mismo, incluso al, al grado casi de un golpe de estado, entonces, no es un asunto menor, o sea, la violencia, se utiliza como un recurso, de la política contemporánea, y hay que evitarlo, como dije, la más difícil es la violencia, eh, simbólica, entonces, ah, yo por ahí vi unas fotos, ah, justo las que compartió Justicia TV, ¿no? De, banderines de otros partidos, quemándolos, efigies de candidatos, quemándolos, insisto, así se empieza, ¿no? O sea, eh, nosotros somos como seres humanos performativos, entonces, vemos eso, en una representación, pero, ahí se sigue otras cosas. Pero es que yo creo que para evitar esa, ese tipo de, llegar a ese tipo de extremos, es precisamente a través de la educación, de las vías para la, que te puedas manifestar, que puedas sentir que hay justicia, porque también detrás de toda violencia, creo, que puede haber un reclamo de una injusticia, ¿no? Y entonces se llegan a estas sociedades, donde no hay esas válvulas de escape, donde no hay esa comunicación entre ciudadanía y gobierno, donde se distancias, donde mujeres que se sienten oprimidas, este, violentadas, y creen que también esta es la vía de reclamo, ¿no? Manifestaciones, pues igual, con hasta cierto grado de violencia, pero entonces es eso, hay que crearles las vías, hay que esas instituciones de justicia, de verdad, también cumplan con su labor, ¿no? Entonces, ese es el problema, o sea, la violencia también responde a injusticias. Sí, es que es un todo, ¿no? Sí. Se acordarán que al inicio yo dije, y la paz tiene dos pedestales sobre los que se soporta, memoria y verdad, ¿no? También en México se habla poco de estos dos derechos, pero justo es lo que estás diciendo, o sea, lo que ha construido la jurisprudencia de la Corte Interamericana es eso, ¿no? Sin verdad no puede haber paz. Entonces, ¿qué es el derecho a la verdad? Pues es el derecho a tener una historia comprobada, este, a nivel social sobre los asuntos de la justicia que, este, que están pendientes, y no es lo que tú dices, genera impunidad, y genera, pues esta orfandad de sentir que el sistema no responde, ¿no? Y que tienes que reaccionar de manera violenta a eso, ¿no? Ajá, Salvo que seas gánico. La injusticia. No, sí, sí, pero, o sea, o sea, claro, entonces tú dices, las cosas pacíficas de manifestarse. El sistema resolvió el asunto y lo resolvió probando, o sea, México, el país de los montajes, ¿no? Entonces, que es el país de la mentira, este, y ahí recomiendo el documental de Florenz Cacés, ¿no? Por ejemplo, o este, historia de dos secuestros, ¿no? O sea, nos encanta hacer estos montajes, ¿no? Este, entonces, necesitamos una cultura de la verdad donde se soporte esta paz. Yo está, yo, o sea, yo tendré paz en el momento en que sepa que las instituciones respondieron a los problemas de injusticia de manera correcta. Y luego, derecho a la memoria, estar seguros y seguras que esa verdad se va, se va a, este, aquilatar, se va a conservar, y no con el cambio de régimen se va a modificar o a manipular, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha construido para que tengamos paz, pues tenemos que tener esta tranquilidad sobre que los asuntos de justicia se resuelven conforme a derecho y que se demuestra y se prueba que esos hechos sucedieron y después que eso hay un sistema para conservarlo, ¿no? y que eso se resguarda, ¿no? Por eso es el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, la transparencia son otros de los elementos, por eso es un derecho bisagra, ¿no? que componen todo este conjunto de libertades que son necesarias para ejercer la paz. Ok. Pues no sé, Verita, tú también quieres comentar algo. ¿Cuáles crees, José Ra, que sean los retos de las autoridades en el 24 al respecto del tema de la violencia en las elecciones? Sí. Obviamente el reto que tenemos todos en la cabeza, todas en la cabeza, pues es el reto de la violencia, vamos a decirlo, inmediata, lineal, directa, ¿no? Es decir, que pues no vayan a llegar a las casillas a tratar de, pues eso, de llevarse las urnas o de quemarlas o de coaccionar a la gente para votar por una, o sea, esa es como la violencia más inmediata, incluso pues casi todos los sistemas, incluido el mexicano, pues tiene un monitoreo, ¿no? Áreas amarillas, rojas en las que se pueden presentar estas cuestiones, como decía Nancy, de acuerdo, pues también a un mapa de la criminalidad y todo eso, eso lo tenemos detectado, pero insisto, eso es como llegar pues ya a las consecuencias, ¿no? A lo macro. ¿Qué hay que hacer antes? Pues afortunadamente nuestro sistema electoral tiene, pues tiene un monitoreo, ¿no? A través de los SPEN, a través de la sala especializada, ¿no? Entonces estamos constantemente monitoreando, pues también insisto, ayuda a apoyándonos en la administración electoral, que no haya estos conatos de violencia a nivel simbólico, ¿no? ¿Cómo van las campañas? ¿Cómo van? Ojalá que esto, pues obviamente también partiera de los propios partidos políticos y de las propuestas de los políticos y quisieran una campaña positiva, no de denostación, no de, pues de ataque hacia sus rivales, sino presentando propuestas y presentando sus plataformas y eso, pero bueno, creo que eso no creo que suceda, porque lo estamos viendo incluso ahora en este periodo previo de no campaña a campaña, este, y entonces, pues lo, lo digo, la esperanza es que, pues de alguna forma, la, el sistema, advierta, anticipe, diga, y que luego el electorado tuviera una especie como de responsabilidad, eso, pues sí podemos invitar al auditorio a que lo haga, ¿no? ¿Qué compartes en redes sociales? ¿A qué le das like? ¿Confirmas la información? ¿Sabes cuál es la fuente? ¿Lo verificas? Eso es una especie de alfabetización digital, ¿no? Y ahí sí podremos ser, podemos ser muy corresponsables, porque la viralización de una noticia violenta, morbosa, amarillista, pues es, es responsabilidad nuestra, ¿no? Por, por ahí podríamos empezar, así que no es asunto solo de las, de las autoridades electorales, sino también de la, de la, de la sociedad que es más exigente con sus políticos, así que le dice, pues quiero una propuesta, no quiero que te estés burlando del otro candidato, o que, que estés, este, descalificando, discriminando, este, y entonces, bueno, pues por ahí podríamos empezar, ¿no? Y poco a poco se han introducido también al interior de los partidos políticos, estos, pues elementos para la mediación, ¿no? La justicia, la justicia. Exacto. Y, y, y quizás comenzar también ahí, desde la educación al interior de los propios partidos, ¿cómo se resuelven sus conflictos? Quizás yendo más hacia un tema de mediación y no tanto hacia llevarlo a lo jurisdiccional, ¿pudiera ayudar o abonar para que cuando ya salgan del tema del partido, cuando ya estén en una contienda, en la medida de lo posible, no pudimos, no, no llegáramos, es que yo sé que suena muy utópico lo que estoy diciendo. Todo lo que yo he dicho aquí, pero es... Sí, pero, pero lo ideal sería, pues eso, que se aceptaran los resultados, que se compitieran bajo las reglas, que, etcétera, ¿no? Sí. Sí, exacto, exacto. Es que me pasa que el derecho electoral, bueno, y en general el derecho, ¿no? El derecho es egoísta, ¿no? O sea, hay como esta idea de tengo que ejercer mis derechos y no importa si pisoteo a los demás, no importa si... Sí, el objetivo a veces es otro, ¿no? No es ganar, es obtener una posición, es... Sí, exacto. Entonces, pues, decía Nancy, ¿no? Es que tendríamos que empezar por la educación, sí, urgentemente, ¿no? Pero qué bueno que estamos aquí, ¿no? Porque, pues, es la facultad de derecho, es la escuela judicial electoral, que son dos instituciones que, insisto, si transversalizan este tema, pues van a decir, bueno, y claro, una forma de administrar la paz es administrar los conflictos. Y como bien dices tú, pues, una cultura de la mediación sería muy útil, ¿no? Porque entonces, por ahí me dicen, es que ya por cualquier cosa nos peleamos, ¿no? Este, los accidentes automovilísticos, este, o los choques, todo esto, y genera, y pues terminan hasta balaseándose, y apuñalándose, Un nivel de violencia alto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que, que las personas, pues, aprendan a, a eso, a gestionar sus emociones, y, y poder decir, bueno, vamos a arreglarnos, vamos a acordar, vamos a trabajar por la paz, ¿no? Y entonces, enseñarle a las personas a, pues, yo incluso digo, hasta a argumentar, ¿no? A interpretar la constitución, ¿no? Este, a, y eso estaría en el contexto del ejercicio de sus derechos. Y entonces, tenemos un derecho a la paz, o sea, tenemos un derecho a salir, y que si yo tengo un conflicto, lo pueda resolver con, con la otra persona. Tenemos derecho a eso, pero para tener derecho a eso, pues, tenemos que tener las herramientas, los instrumentos, y una educación adecuada, para poder lograr eso, ¿no? Digo, bueno, se acordarán de, hace unos años, el tema de la violencia en los estados de fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, y podríamos así seguir con, con muchas otras cuestiones, donde, pues, de repente, se sale de control esto, y entonces, termina siendo, trágico, para muchas personas. Pues, no sé si, si habría algo más también calladero, si no, pues, cerraríamos también ya el espacio, ahorita, ¿cómo ves, Ramón, algunas ideas? Sí, no, pues, este, básicamente, la idea era, como presentar algunas claves, ¿no? de, de interpretación de este problema, problematizar sobre, sobre este asunto, yo quedo a las órdenes en las redes sociales, este, si, el, el cuadernito este que, del que les hablé, es descargable y gratuito, ¿no? Entonces, igual, pues, lo lee alguien y dice, ah, pues, vamos a, a comentarlo, a discutirlo, por ahí, la Escuela Judicial Electoral hizo un seminario sobre esto. Sí, claro. Y, este, y, y entonces, pueden ir a nuestra biblioteca, y ver las sesiones con expertas y expertos, que hablaron sobre resiliencia, justicia transicional, justicia restaurativa, ¿no? Este, justicia terapéutica, el, el vicepresidente, creo, de esa asociación vino también. Entonces, bueno, pues, las sinergias, ¿no? a ver qué sale. Oye, pues, más bien, creo que puede ser un buen motivo para que ingresen a, a esta biblioteca y se empapen más de este, de este tema que te digo, creo que plantearlo en positivo, como este derecho a la paz, me parece mejor que todo el tiempo estar hablando de la violencia. José Ramón, ¿dónde te encuentran nuestra audiencia? Me encuentran en la Escuela Judicial Electoral. Y en redes sociales. Y en redes sociales. Twitter, arroba JR Narváez, en TikTok, creo, está igual, arroba JR Narváez, YouTube, en Facebook estoy como Justo Hidalgo, que fue un perfil que creé hace mucho, y así se quedó. Instagram, igual, JR Narváez, y, bueno, pues, en los, en el correo de la Escuela Judicial Electoral, en el teléfono de la Escuela Judicial Electoral. Perfecto. Muchísimas gracias, José Ramón, por acompañarnos el día de hoy. Y también otro tema, antes de que se me vaya, hablabas de la importancia de hablar de la argumentación. Y de hecho, esta semana, en la Escuela Judicial Electoral, iniciamos una masterclass en argumentación jurídica, que pueden seguir las sesiones. Son, es cada mes, de septiembre a diciembre, un módulo por mes, y las sesiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, y también a través de Facebook Live, para que puedan seguir toda esta información. Recuerden, estamos como Escuela Judicial Electoral, en prácticamente todas las plataformas, así es que ahí podemos seguir en contacto hablando de estos temas. El próximo jueves, nos vemos igual a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Gracias por la invitación. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Derecho a tus oídos.